Suscríbete a mi canal de YouTube, dale like y activa las notificaciones. Muchas gracias por visitar mi canal y ahí en Espíritu Alof. Muchísimas bendiciones. Gracias por estar aquí. Vamos a hacer una lectura general para tu signo zodiacal y vamos a estar viendo qué mensaje tiene el Arcángel Miguel para ti en estos momentos. Recuerda que son lecturas generales, no personales. Tome lo que sea para usted, suelte el resto. Lo que tú sientas que no conecta contigo, que no tiene nada que ver contigo, simplemente déjalo pasar ya que hay millones de personas con el mismo signo zodiacal. Esto es para el Sol, la Luna, el Ascendente y el Venus de tu signo. Tú puedes ver cada uno de esos renglones para ensamblar lo que tiene que ver contigo y tu alma y tu jornada y lo que te afecta físicamente y lo que te emociona. Y en el área del amor, por eso hay diferentes facetas. Si no nos sigues, por favor síguenos, déjanos tu comentario y por favor comparte para que otras personas puedan ver su mensaje. Y también dale un me gusta para ayudar a crecer el canal. A nuestros seguidores, muchísimas gracias por su cariño, por su amor, por su luz. Gracias por estar aquí, gracias por el apoyo y gracias por conectar con nosotros, ya que cada vez que tú nos sigues, comentas y conectamos con la vibra de tu energía. Y ayuda mucho a que nosotros podamos sentir tu vibración energética y podamos sentir tu historia para poder ayudarte. Digo podamos porque trabajo con los arcángeles, claro está, y también el arcángel Miguel y yo en conjunto para esta lectura. También por favor síguenos en nuestro canal, Victiana Tarot Angelical Espiritual. Este canal especial es para ayudarte a crecer espiritualmente, para ayudarte a conectar espiritualmente y es como para captar energías colectivas de parte de los arcángeles en general, ya que varios arcángeles se presentan para conexión, para dar el mensaje que ellos imparten. Así es que por favor síguenos por ahí para recibir mensajes de luz. Muchas gracias y muchísimas bendiciones y sin más preámbulos vamos a estar viendo qué necesitas escuchar en este momento de parte del arcángel. Libra, gracias por estar aquí. Muchas bendiciones para ti, para los tuyos. Muchas gracias, Libra, por tu cariño. Libra, me disculpa que estoy afónica. El arcángel pidió una introducción para las lecturas y inmediatamente después de eso me enfermé. Estoy recuperándome, pero tengo la voz quebrantada. Así es que con mucho cariño te hago tu lectura, pero me disculpas que sueno afónica. El arcángel dice, Libra, que si estás listo, que debes estar listo. Es como cuando alguien lo espera. Perdón. Me presento a una persona en la sala de espera o algo así. Esto puede verse como un nuevo inicio en tu vida. Después de una larga espera. Y también como un nacimiento, un gran cambio que viene hacia ti. También puede ser que te van a decir que te van a dar una oportunidad, pero tienes que reaccionar rápido o tienes que alistarte para irte o para un cambio. Esto es una comunicación que va a llegar a ti. Algunos de ustedes van a recibir una ayuda para estudiar o una beca o puede ser. También puede ser que haya una ayuda para un hijo. Algo muy curioso. Puede ser que alguien te está observando en las redes sociales o alguien está observando tu trabajo o algo que haces. No en mal sentidos como para una oportunidad, en este caso, para un ofrecimiento que te van a hacer. Y veo que va a ser de mucho éxito. Puede ser que llega la fortuna y llega a mucho éxito para ti. Puede ser que alguien en su carrera es muy bueno. O tú tienes un talento especial. Puede ser que posteas cosas en línea y alguien le está viendo y te va a dar una oportunidad. En un canal, en una revista. O te van a promover o algo así. Porque hay algo, puede ser también en tu trabajo que te van a promover o te va a llegar un empleo mejor. Hay una oportunidad que llega por medio de una comunicación de un tercero, de alguien más. Y es como algún ofrecimiento que te van a hacer. Así es que prepárate para un cambio muy importante o un deseo que se cumple. Algo que tú sueñas o quieres. Puede ser que si pones música y se hace viral. Hay algo como así que te va a pasar. Y es para ayudarte, un nuevo inicio, un nacimiento. Veo que has tenido varios retrasos o falsos comienzos o algo que se ha retrasado mucho. Pero llega a ti. Veo como que te vas a sentir, que creces. Si trabajas en una empresa, es posible que te estén observando, que te estén dando un análisis o te estén observando para darte un aumento de sueldo, un cambio de posición o algo así. Algunos test trabajan para el gobierno o para algo que tiene que ver con medicina o cuidado de otros o algo así. Veo que también llamas mucho la atención. Estás muy atractivo. Si estás soltero, parece que no va a ser por mucho tiempo porque veo libertad para ser feliz y fortuna llegando destino hacia tu vida. Veo mucha paz que viene hacia ti. El amor viene como de adentro de ti, lo emanas como esa belleza emocional interna. Has estado muy triste, como pensando mucho en las cosas que te han pasado. Algunos seres alguien te extraña y te va a pedir disculpas. Veo que tú vas a hacer, te van a ofrecer un viaje. Algunos se van a viajar a ver una familia. Libra, es posible que tengas que viajar a un funeral también. De una persona conocida de tu familia. Puede ser un abuelo o algo así. O te van a comunicar acerca de la muerte de alguien. Te veo como que sales de una tristeza. Sales como de un aspecto donde te sentías como que había rechazo. Si te sientes atado de pies y manos. Si sientes como que te engañaron o saliste de un triángulo amoroso. Yo veo que hay una decisión de ser feliz. Hay muchas cosas como que se van a liberar o aclarar. Algunos de ustedes perdonan a una figura materna por haberte abandonado. Lo cual es muy difícil. Veo que aceptas que esta persona parece que tenía problemas psicológicos o algo así. Si estás súper estresado porque o perdiste tu trabajo. Hay algo que tiene que ver con dinero. Donde tú sientes como que no llega o algo terminó. Algunos de ustedes lo han despedido dos veces de su empleo. No del mismo empleo. Es como que no pegas o que no conectas o dejas una cosa por otra. Y como que la otra no salió bien tampoco. O perdiste tu empleo y luego perdiste otro. Viene una gran seguridad para ti ahora. Como algo estable, estable, estable. Veo que llega noticias de un bebé. Para algunos de ustedes. De un hijo o de un familiar. Puede ser que te diga que va a tener un hijo. Algunos de ustedes hay un hijo que está a distancia. Y este hijo se va a comunicar muy, muy pronto. O tú eres el hijo que va a comunicarte con tu figura materna. Para hacer las paces. Claro está. Si no tienes problemas con tu figura materna. Pues no escucho Zambicuo. Veo que hay puertas del cielo abiertas para ti. Para ayudarte. Como una bendición que va a venir hacia ti. Una noticia muy impactante viene hacia ti. Me dicen que debes estar listo para esta noticia o esta comunicación. Te va a llegar a ti. Me dicen que tú vas a salir de una opresión. Y se te van a abrir puertas. Algunos de ustedes están locos por irse de un empleo o por otro. Y veo que tú vas como a salir de eso. Si alguien está en una adicción. Porque veo como noticias acerca de un hijo. Y hay alguien como que te causa tristeza. Porque está atado. Y tú temes que le pase algo malo. Puede ser que esta persona sea adicta. Esta persona viene a una recuperación. Está como un periodo de reflexión. O va a reflexionar. Me dicen, ten paciencia. Sigue orando. No permitas que el orgullo se interponga en la relación familiar. Si ese es el caso. Envía amor. Y vas a ver cómo las cosas cambian. También Libra. Prepárate. Prepárate. Que hay algo que te van a dar. Que es muy bueno. Es como viene arrastrándose esa energía de cambio financiero. Para tu crecimiento. Muy hermoso. Donde tú vas a salir de un periodo de estar paralizado. Para entrar a un periodo de moverte. De por fin. Las cosas van a empezar a moverse para mi vida. Para yo tener propósito y avance. Si estás manifestando una reconciliación con alguien. En el área familiar. Si sucede. Una pareja de esposos. Parece que se reconcilia también. Pero veo mucha reconciliación con tu pasado. Que es lo más que me muestra el Arcángel Miguel. Cómo hacer las paces. Con lo que te dolía. O lo que te decías sentir mal. Aprender de ello. Perdonar. Y aceptar una gran oportunidad que viene hacia ti. Me dicen. ¿Estás listo para recibir esa oportunidad? Escucho. Sí. Sí. Dejas como un drama detrás. En la memoria. Es como algo que causaba dramas. O problemas en ti internamente. Lo dejas detrás. Para tú avanzar. Algunos de ustedes tienen un hijo que le va a confesar que. Que tiene doble sexualidad. Puede ser que haya una conversación familiar acerca de ese tema. También veo que algunos de ustedes tuvieron una relación. Un cortejo en el área de trabajo. A corto plazo. Esta persona solo quería diversión. Yo veo que tú vas hacia algo más estable. Y no es en estas áreas. Me dicen que. Tú estás creciendo. Tus inseguridades se están moviendo. Para que tú estés estable. Hay alguien que definitivamente va a dejar algún tipo de cruzacuesta. O va a pasar algo impactante para una persona. Dejar una adicción. Y algún tipo de cambio de vida importante. Viene. Muy rápido. Puede ser una pérdida de un ser querido. O una situación. Donde. Va a haber reflexión. Va a haber mucha alegría. En un bebé. Que nace. Puede ser que alguien decida cambiar. Porque hay un embarazo. O algo así. Y quiere ser la mejor versión para su hijo. ¿Por qué viene una noticia impactante para Libra? Para que te vayas de donde estás. Y para que recibas. Algo no se les han esperado por años. Algún tipo de propuesta que van a amar. Estabilidad económica. Se termina algo. Te alejas de algo. Tú dejas algo detrás. Es como tu oportunidad. Llegó tu turno. Escucho. De tu amar y ser amado. De recibir esta claridad. Esta comunicación. Hay algo que tiene que ver con cortar de tu vida. Cosas que no te convienen. Alguno de ustedes va a tener una buena noticia acerca de. Finalizar un proceso de cáncer. De quimioterapia. Te veo muy fuerte. A pesar de que hay ansiedad en ti. Es normal estar ansioso. Me dicen que escuches tu intuición. Que te des cuenta que estás respaldado. Hay como un nuevo comienzo muy bonito. Y puede ser la oportunidad donde alguien te va a llamar. O te va a escribir o algo así. Porque me dicen que llegó tu tiempo de cambio. Y tú vas a recibir. Porque has dado mucho. Es como algo que se cambia. Se voltea. Tus circunstancias se voltean. En el buen sentido. Para que tú puedas empezar a atraer. Y para que puedas empezar a avanzar. Tenías un tiempo donde solo estaba. Esperas. Espera. Espera. Y tropieza. 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 Y me dicen. Ya. Ya sé. Ya se acabó. Ya vas a poder dejar atrás lo que te tortura. Libra. Muchas gracias. Muchas bendiciones. Yo espero que te vayas súper bien. Y espero que esta noticia. Buena noticia. Llegue hacia ti. O buena propuesta. Muy pronto. Por favor. Dale me gusta. Comparte. Y síguenos. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like. Y activa las notificaciones. Y ya vas a participar. ¡Buen Vedas!